¡Empecemos! Material HIRP está formulado por un polímero inyectado en bloques muy precisos que otorga ligereza y resistencia a los golpes. El forro interior es extraíble y lavable y es antialérgico y antibacteriano. Entrada de aire en el mentón y en la parte superior de fácil accionamiento. Además cuenta con extracción de aire caliente en la zona posterior del casco. Pantalla con tratamiento antirrayas y es compatible con el pinlock, pantalla anti-vao. ¡Ay mi madre me agarró loco otra vez! Se me olvidó mencionar que este casco cuenta con cierre micrométrico metálico. Bueno, no hay nada que un editor de vídeo no pueda solucionar, así que continuemos con el vídeo. Visor solar integrado de fácil accionamiento. Su peso puede oxilar del kilo 500 al kilo 650, dependiendo la talla. Y por último deciros que el casco nos incluye protector nasal y bolsa portacasco. Bueno, ahora ya sabéis un poco más sobre este modelo de casco. Espero que os haya servido de ayuda. Soy Gelmeto Sama y ha sido un placer. ¡Hasta la próxima!